Música Que traigan al rey bailando Marcando el paso, la banda tocando El bus en los centenarios Chapeado en oro Hola que todos anden bien, la verdad les quiero agradecer Por todo el apoyo Por el suporte que están dando a nuestro canal Les agradece mucho de todo corazón Les quiero decir que Les pueden ayudar Dándole subscribe, que serían Los botoncitos rojos que miran allá abajito Para suscribirse al canal Les agradece mucho y como les dije Hoy como pueden ver acá tracito Venimos a detallar a nuestras ojitas Que son del amigo Rancho MC Muchos lo conocerán, pues la verdad Este es un intro, a otro intro Ahí disculpe, pues la verdad Como les digo, no voy a hablar mucho Y les voy a enseñar las trajones Vamos a estar detallando ahora algo muy Chingón y parrón, ha impactado mi gente Gracias por el apoyo mi gente, se agradece Y si mi gente como anda? Ojalá que todos anden bien Ya saben que aquí andamos al millón Gracias de Dios Y pues hoy les traigo este video ¿De qué se va a tratar? Pues a tratar de Nada más y nada menos Que vamos a estar detallando La troca de un gran amigo El amigo Rancho MC Una troca nueva que acabo de agarrar Pues es una Ford F-150 O 450 la mera verdad No me acuerdo Que me dijo Y es una troca chingona Algo perrón también como siempre No quiero hablar mucho Y les voy a enseñar un poquito de la troca Me gusta para que miren Como empezamos el proceso Y para que miren como vamos a estar detallando esta chingona Esta es una troca chingona la verdad Ahí les va Mi gente pues ya llegamos aquí Como pueden ver A las instalaciones del amigo Gran amigo Rancho MC Allá para toda la gente que lo conozca O no lo conozca Vayan a buscarlo En su Instagram Facebook Twitter Tik Tok Todas las aplicaciones que hay De las redes sociales Como les digo Gran amigo se ha aportado Al millón Desde que lo conocí Nada de esto estaba aquí Mi gente Nada de esto estaba aquí Cuando yo lo conocí Lo conocí hace como Tres años Ya vamos para tres años Conociéndolo No estaba esto No estaba acá Todo esto Me siento muy orgulloso del amigo La verdad Porque Es un Como una Una persona que yo admiro La verdad Porque Todo lo que está haciendo Y yo sé Donde viene Y Siente parrón Que mires como va creciendo Su compañía Pues Un lugar muy bonito Aquí la gente se pone A Tomar fotos para tu familia Para un bautizo Que una quinceañera Ponen el caballo aquí al lado Y pues empiezan a tomar fotos Es algo muy bonito Tienen un Este Un lugar muy hermoso Muy cuidado Como pueden ver Todo bien cortadito Siempre este rancho Lo que he visto de este rancho Es un rancho que siempre está Muy 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 bien cuidado Tiene personales Gente que le están cuidando Los caballos Pueden ver aquí Él le puso todo esto Para que le diera vista al rancho Y tener una Gran experiencia Algo bonito Algo chingón Esta es la que vamos a estar detallando ahora Muy cochina ahora Está toda sucia Miren Vámonos Empezamos Vamos a aprenderla Y vámonos Mi gente Pues a esta troca Ahorita estoy haciendo cambio de pistolas Pero Esta troca Esta troca Se le he echado un jabón especial Que se le da cerámica La verdad Especialmente Para cualquier vehículo Que esté Este Que tenga El tratamiento De cerámica Como pueden ver aquí Como está todo esto Pero empezamos Miren Me cae de espumas Como siempre Volveras Rines Aquí el amigo Miguel Haciendo un trabajo Muy perrón Como siempre Empezamos de arriba Para abajo Hermosura El troca Otra vez Miren Así pasamos Vámonos Es todo Y luego otra vez Las polveras Y todo Miren Miren Amigo de Rancho MC Ya quitamos los tapetes Los pusimos acá atrás Y a detallar A detallar Se ha dicho Mi gente Miren 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 el amigo aquí secando la troca perrona como siempre tratando de cuidar la troca, porque? porque está canijo son trocas que la verdad si cuestan una feria toda la gente quiere cuidar cualquier vehículo lo que sea, porque? porque les costó una feria, porque ellos saben el sacrificio que tomaron para tener estos tipos de vehículos, muchos muchos saben lo que se toma para tener unas trocas aquí en Dallas, Texas o aquí en el Metroplex Dallas, Fort Worth, está canijo uno trabaja todos los días, gracias de Dios y pues la verdad se chinga, se chinga para tener esas trocas ya terminamos aquí con el interior tan hermoso, tan perrón, como pueden ver los pedales, aquí todos estos tres pedales nunca los detallamos, porque? porque ha habido clientes que dicen a veces está muy resbaloso lo que sea, la verdad nosotros lo dejamos y también les dejamos saber a los clientes saberles que no se van a detallar los pedales pero como siempre todo lo demás se detalla serían los arcos serían todos los tapetes se limpian bien no le ponemos grasa, porque? porque se mira, es muy resbaloso y la verdad no queremos tener nada con eso pero como pueden ver todo se limpio aquí no queremos tener nada con eso ya nos vamos la verdad empecé a hablar con unos amigos aquí les iba a enseñar un poquito más del ranchito pero voy a hacer para otro video porque? porque este rancho está un poco grandecido por todas las cosas que estoy haciendo la verdad voy a tener que hacer otro video ahí para que se queden al pendiente para ese video ahorita nos vemos voy a ir a hacer otros carritos les voy a enseñar les tengo una sorpresa para una troca que probablemente voy a detallar pero no sé